Te haces una analítica de sangre y lo primero que haces cuando la recibes es mirar si tienes algún rango que no está, que tus resultados no estén dentro de ese rango. O si ves que todos los resultados están dentro de ese rango, dices, uy, qué bien, estoy súper sano. Eso es un fallo, un fallo muy típico que se hace cuando se mira las analíticas de sangre. Hay muchos otros fallos. Hay veces también que nos fijamos en algunas cosas que no hay que fijarse y luego hay cosas que en una analítica de sangre no se piden y se tendrían que pedir. Hoy es un episodio diferente, un episodio que creo que va a ayudar muchísimo a la gente. Por eso he invitado a una persona que ya estuvo por aquí en el podcast. Me encantó que estuviera, aprendí mucho. También esa persona tiene una mentalidad increíble, por eso la he vuelto a invitar. Y encima a la gente también le encantó muchísimo. Cuando vino en los dos episodios, vino a comentar el libro de la salud enferma. A la gente le encantó. Entonces, por todas estas razones, de nuevo está aquí Pau Uye. Y yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Bienvenido Pau, bienvenido de nuevo. Muchas gracias Adrián. Es un placer. Y bueno, hoy para mí esto es un reto. Ya hemos comentado antes del inicio que yo no soy la persona que más sabe del mundo de este tema. Y bueno, estoy aquí para comentar todo lo que vaya surgiendo desde mis conocimientos como nutricionista, también desde mis conocimientos de fisiología y desde la curiosidad del sanitario curioso que soy. Y evidentemente en ningún caso vamos a pretender sustituir ni hacer la opinión de ningún profesional de la salud, de ningún médico, ni mucho menos sustituir su opinión. Simplemente vamos a divulgar sobre aspectos de la bioquímica que podemos hallar en las analíticas de sangre. Exacto. Tenerlo eso muy claro. Que esto no es una recomendación. Esto es solo una forma de demostrar o de enseñar o intentar ayudar a la gente. Pero tiene que haber un médico detrás que te interprete las analíticas. Ese es uno de los fallos más grandes. Mirártela tú cada uno e interpretárselas y luego no hablar con un médico. Que habrá médicos mejores y otros peores. Algunos que lo mirarán más y menos. Pues también. Bien. Eso ocurre y más hoy en día. O sea, más hoy en día que muchos lo miran por encima. Entonces esto sí que este episodio puede ayudar un poco a incluso a hablar con el médico y ver. Dicen, ah mira, esto de aquí. Entonces el médico te dirá, no, tranquilo. O a lo mejor te dice, ay, pues sí. Porque a veces van estresados. El propio sistema está montado de una forma que es que ven más pacientes que demasiados. Y entonces eso puede ayudar. Pero sí, el warning que has hecho, Pau, es muy importante. Que la gente lo sepa y que tú lo haces desde tu parte de nutricionista y desde tu parte de esa obsesión que tuviste hace unos años por la salud, que aprendiste un montón, sigues aprendiendo. Pero claro, ya lo explicaste en el otro episodio. Entonces claro, sabes muchísimo. Pero tú siempre desde la humildad, Pau. No, no, bueno, esto. Además, voy a hacer algo que me aleja de alguna manera de mis principios como profesional. Porque si alguien ha estado nunca en mis cursos de nutrición y tal, siempre insisto muchísimo en que la analítica de sangre no es una palabra, no es una información divina que te viene de ser, que te es dada para tener una información, un poder, ¿no?, sobre el de conocimiento que no tendría sin ella. La analítica de sangre es una prueba complementaria que siempre debe acompañar la clínica del paciente y que como prueba humana imperfecta que es, el complemento con la clínica es absolutamente determinante para evitar, por ejemplo, falsos positivos, falsos negativos, para entender que también existen errores, ¿no?, a la hora de medir, que la analítica no deja de ser una foto de un momento de la vida de esa persona y no todos los parámetros se representan con la misma relevancia, ¿no?, en esa foto. No es lo mismo, por ejemplo, medir el cortisol en una analítica de sangre por la mañana cuando es una hormona de estrés que sigue un patrón cíclico y la foto de un minuto, de un segundo de la vida de esa persona apenas daría información y sirve principalmente para descartar enfermedades graves de las glándulas suprarrenales que, por ejemplo, otro parámetro que puede ser mucho más estable y cuya foto sí es representativa de una información mucho más relevante, ¿no? Entonces, la analítica siempre tiene que ser contextualizada con los aspectos clínicos para bien y para mal y también entender qué grado de relevancia clínica tiene cada parámetro, ¿no?, para darle la importancia o la no importancia que tendríamos que darle entendiendo las dinámicas biológicas de cada parámetro, ¿no?, que eso es importante. Y esto, claro, si no has reflexionado previamente sobre este tipo de variantes, puede ocurrir, por ejemplo, que tengas un cortisol alto, pues en una analítica de sangre, a las 7 y media de la mañana, pero que en absoluto sea el reflejo de nada. La prueba es que luego haces un cortisol en orina de 24 horas y sale bien o, por ejemplo, haces una curva de cortisol de 24 horas en saliva, te das cuenta de que tu curva de cortisol es absolutamente perfecta y que simplemente, pues ese parámetro ha salido, pues, un poco más alto de los intervalos de normalidad, pero que en ningún caso es el reflejo de ninguna condición patológica, ¿no? Entonces, súper importante lo que vamos a hacer hoy es especular, nunca, ya no por un tema de warning, de cuidado, hace falta la opinión de un profesional, no vayas por tu cuenta, sino también para que entendamos que incluso el propio profesional debe siempre contextualizar el resultado con el parámetro clínico, con la evaluación clínica. Y si no lo hace así, lo hace mal, que también es importante, ¿sí? No se puede hacer un diagnóstico solo por la analítica sin entender la historia clínica, sin entender las manifestaciones clínicas, los signos, los síntomas, la evolución de la historia del paciente y esto es algo que también fallamos, ¿eh? Muchas veces en consulta la analítica despista porque desvía la atención de lo verdaderamente importante, por ejemplo, ¿no? Hace que solo atiendas a lo que has encontrado en la analítica y te olvides de aquello que no has encontrado y que quizás sí es relevante también. Entonces, es absolutamente imprescindible, y esto sí que si no sería como faltar a mis principios éticos profesionales, dejar dicho por avanzado que cualquier analítica de sangre debe ser siempre contextualizada a paciente específica, ¿sí? Sí, lo has explicado muy bien. Y los falsos negativos o positivos. Este año tuve un mismo falso negativo, o sea, un falso negativo y es que estaba clarísimo que por suerte mi doctora me creyó y dijo, no, si tú me estás diciendo esto, me da igual lo que haya salido del laboratorio, es que me da igual, esto, por lo que tú me estás diciendo esto es así. Entonces, vamos a iniciar un tratamiento o vamos a hacer, claro. A veces hay que tener en cuenta que en función del hallazgo, pues a veces hay que repetir la prueba, ¿no? Porque hay falsos negativos, pero también hay falsos positivos, es decir que, bueno, debe ser siempre de alguna manera contextualizada. Y mucho a mi pesar, la opinión del paciente y la historia del paciente debe ser tenida en cuenta, cosa que cada vez por la dinámica del sistema, ¿no? Nos resulta más difícil, casi preferimos no ver a los pacientes, ¿no? No escucharlos, es una carga, porque cargar con la narrativa del paciente es difícil, es difícil, ¿no? Cargar con el dolor, con la incertidumbre, cargar con la opinión, con los conocimientos del paciente o la ausencia de ellos, esto dificulta los aspectos comunicativos y a veces eso da pereza, ¿no? Es lo que cansa de esta profesión, no es mirar pruebas y decidir, sino es este tipo de dificultades. Entonces, cada vez más tendemos a alejarnos de la narrativa del paciente para acercarnos únicamente a la resolución de prueba. Yo, por suerte, además de nutricionistas o edificio, y esto ya aprendí hace tiempo que no era así, por ejemplo, cómo evaluar la funcionalidad musculoesquelética a través de pruebas de imagen, como puede ser una resonancia o una radiografía, es absolutamente irrelevante. Tú no puedes saber cómo está moviéndose un cuello por la observación de una radiografía. Una radiografía sirve para descartar fracturas, evaluar un poco el estado de los tejidos, más o menos, pero la funcionalidad de esa columna cervical, por ejemplo, es absolutamente irrelevante a una radiografía, ¿no? Entonces, entender que las pruebas son el complemento, nunca son la base y siempre deben ser contextualizadas con la clínica, por suerte, lo aprendí pronto y desde entonces intento que sea así. Claro, y hay laboratorios mejores y peores. Claro. Eso también ocurre, ¿eh? O sea, a veces no es solo repetir la prueba, a lo mejor es repetirla en otro laboratorio, que no es fácil, obviamente, ni es como... Y muchos te dirán, pero no, esto es así o no te querrán cambiar de laboratorio, pero que es otra de las posibles vías que se puede hacer. Las técnicas utilizadas para la medición, la persona que realiza la medición, que luego registra la medición, esto también es otra variable. Entonces, este tipo de variables ocurren que a veces, pues, bueno, no son perfectas, ¿no? Sí, claro. Y luego te dan a lo mejor un susto que luego no es, ¿no? Y te creo que es una paranoia o una tranquilidad que no tendría que ser. A veces pasa. Pues, mira, podemos empezar ya por el... Vamos a hablar por diferentes temas, los más típicos que salen en cualquier análisis de sangre. Así que podéis tomar notas, apuntes. Viene aquí el profe Pau. Y el primero era el tema globular, el de la sangre, ¿no? Sí, son las células presentes en la sangre que normalmente se diferencian en la serie roja, ¿no? Los glóbulos rojos, los hematíes, las plaquetas y los glóbulos blancos o leucocitos. Dentro de la serie roja, los hematíes, tenemos, pues, el número de hematíes, tenemos la concentración de hematíes por volumen de sangre, que eso sería el hematocrito. Tenemos la cantidad de hemoglobina, que son las proteínas que transportan oxígeno, por ejemplo. Entonces, en esta serie roja, principalmente detectamos problemas relacionados con las anemias, ¿no? Pueden ser anemias, yo que sé, fisiológicas, de personas que tengan una talasemia, por ejemplo, minor, que es absolutamente irrelevante y que simplemente una vez detectada, pues ya se sabe que es así, pero también puede dar lugar a anemias que tengan algún tipo, que sean el resultado de algún tipo de disfunción o patología, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, la anemia ferropénica, que es la anemia por déficit de hierro, es una anemia muy común, sobre todo muy común en mujeres en edad menstrual, pero también, por ejemplo, en embarazadas o en deportistas y básicamente es la reducción del número de matíes o de la cantidad de hemoglobina, ¿no? La cantidad de proteínas para transportar oxígeno disponible, ¿no? Aquí hay dos parámetros que a lo mejor son menos conocidos para el tema de las anemias, ¿no? Desde el punto de vista nutricional que quizá pueden resultar interesantes. Uno sería que a veces la anemia ferropénica, la ferropenia, que es el déficit de hierro, no se termina de manifestar en forma de anemia, pero en la serie roja se puede intuir que las reservas de hierro pueden estar ligeramente reducidas. Un parámetro típico es el que se observa como HCM, hemoglobina corpuscular media. Ese es un parámetro que es muy sensible al déficit de hierro y, por ejemplo, antes de que se manifieste con una hemoglobina baja, con un hematocrito bajo o un número de matíes bajo, este parámetro ya empieza a tocar el límite inferior o incluso a salir bajo. Es un parámetro muy sensible al déficit de hierro, ¿no? O, por ejemplo, otro parámetro dentro de la serie roja poco conocido es, o menos conocido, no, no es poco, pero es menos, el volumen corpuscular medio que pone VCM. El VCM es un parámetro que indica el tamaño del glóbulo del hematíe, ¿no? Del glóbulo rojo. Entonces, hay un tipo de anemia que es el anemia por déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico que a veces provoca que el hematíe aumente su tamaño, ¿no? El volumen sale tocando el límite superior o incluso ligeramente elevado. Esto puede ser el reflejo de esta falta de vitamina B12 o de folatos. De todas formas, el diagnóstico de falta de B12 es muy complejo y en ningún caso se puede basar únicamente en la observación del volumen corpuscular, ¿no? Del VCM. Una cosa también menos conocida y que puede resultar muy curiosa e interesante es que siempre pensamos en la serie roja en términos de anemia, De déficit, de parámetros bajos. Pero a veces puede salir alto también. Por ejemplo, un número alto de matíes puede ser la respuesta a una situación de hipoxia, de falta de oxígeno. Por ejemplo, puede ser un deportista que está sometido a una carga física en el cual el déficit de oxígeno es normal por la actividad física y por lo tanto responde produciendo más hematíes y le salen altos. Pero hay dos condiciones de hipoxia que muchas veces se ven en la analítica y que se desprecia que son, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, cómo el tabaco empieza a provocar una condición de hipoxia, de déficit en la oxigenación de los tejidos y se observa cómo los hematíes ya tienden a subir. A veces tienden a subir y no necesariamente a salir altos, pero dentro del rango se encuentran claramente de la mitad para arriba, por ejemplo. O, una aún más importante porque el tabaco es como muy evidente que a la larga puede provocar hipoxia por el hecho de que afecta los pulmones, hay una menos conocida pero muy importante que son las roncopatías o las apneas nocturnas. Algo que afecta enormemente a la calidad de vida de la gente porque acelera los procesos de envejecimiento, de oxidación, pueden generar hipertensión nocturna, alteran el estado energético durante el día, pueden hacer que te levantes cansado, que te sientas deprimido, que tengas más hambre y son las apneas o las roncopatías, que sería la respiración oral, por ejemplo, durante la noche y que se observa porque en la serie roja se ve que tiende al alza y dices, mira, esta serie roja que tiende al alza y dices, tú eres deportista de élite, no, estás tomando eritropoyetina, tampoco, entonces, ¿esto fumas? No. Y le preguntas, ¿tú descansas de noche? Bueno, me levanto muy cansado, no roncarás, hostia, pues sí, me han dicho que ronco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que muchísimas veces afecta la calidad de vida de los pacientes, que no es la típica anemia y que se observa y que es una manera muy fina de evaluar algo muy difícil porque diagnosticar una apnea nocturna o apneas nocturnas, perdón, no es fácil, hay que hacer un estudio del sueño, etcétera, pero puede ser una primera sospecha o una primera fuente de información que te conecte con la posibilidad de que esto pueda ser, ¿no? Y empieces a indagar y a preguntar, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Me voy a escuchar yo mismo este podcast varias veces, ¿eh? O sea, si tanta gente respira por la boca de noche y se levanta hecha mierda y le sale la serie roja tirando alta y dice, bueno, esto es normal porque yo qué sé y es porque está en hipoxiasas. Mira, me lo llevo a mí mismo, yo duermo con la boca abierta de siempre y me intenta educar y ha sido algo desde pequeño, pero sí que me ocurre que casi nunca me despierto si he dormido ocho, ocho horas y media no me despierto bien, por suerte. Bien, perfecto. Solo faltaría la respiración oral es un factor de riesgo, ¿no? Tienes toda la razón, muy buen apunte, no es una condena, por así decirlo, es un factor de riesgo sobre todo al desarrollo posterior de roncopatías o apneas, no necesariamente en una fase, no necesariamente tiene que afectar a todo el mundo. A mí, por ejemplo, sí me afectaba, yo tengo la estructura facial típica de alguien que ha respirado toda la vida por la boca, de la nariz grande, la mandíbula para atrás y tal, si alguien busca estructura facial de la respiración oral, me verá a mí claramente, yo de pequeño tenía muchos mocos, entonces, bueno, típicos problemas respiratorios, yo tuve que rehabilitar también mi respiración y en mi caso sí que respirar con la boca cerrada durante la noche, fue un antes y un después en mi calidad de vida, en mi caso sí, pero bueno, típico niño con ojeras toda la vida de respirar por la boca, ¿no? Por niño que dijiste que hace con ojeras y no le pasa nada de salud y va con ojeras, muchísimas veces es por la respiración oral, nocturna, por ejemplo. Sí, o sea, es muy importante, de hecho ya le dedicamos un podcast entero a la respiración, el de respira con Gemma Golding, o sea, es muy importante y también comentabas la B12, creo que hay un poco de, a ver, si lo puedes aclarar tú, el tema de la B12 y el veganismo, porque se dice que si no comes carne, sobre todo, que te falta B12, pero luego, al menos lo que yo he leído es que no es tan así, no hay una tanta correlación, que hay gente vegana que no tiene nunca problemas de B12 y gente que sí, o sea, que come carne, que tiene problemas de B12. Sí, yo no soy súper experto, a ver, de buenas a primeras, la no ingesta de productos de origen animal es un factor de riesgo para el déficit de B12, ¿de acuerdo? Pero bueno, estoy absolutamente abierto a aceptar que puede haber una variabilidad individual en el cual se pueda producir a través de la fermentación intestinal pues vitamina B12 y que esta sea funcional y tal, pero bueno, el principal problema que ocurre con la vitamina B12 es que es súper, difícil el diagnóstico del déficit y esto genera mucha confusión, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo análogos de la cobalamina que son moléculas que se parecen a la B12 pero que no son B12, en analítica de sangre puede ser que la cobalamina en sangre me salga bien, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, al tomar algunas algas, ¿sí? Por ejemplo, la espirulina no tiene vitamina B12 pero tiene análogos, ¿no? Entonces, podría haber un falso falso negativo en el sentido de no, niveles normales y no sea por la B12. Entonces, el estudio del déficit de vitamina B12 requiere no solo la observación de la serie roja y no solo incluir la cobalamina en sangre, sino también incluir otros dos parámetros que son la homocisteína y el ácido metilmalónico. Estos dos parámetros servirían para terminar de tener todo el mapa de la foto, ¿no? del déficit de B12. Hay cada vez más parámetros modernos. Por ejemplo, ahora se tiende a hablar en la literatura de la holotranscobalamina que sería como el marcador más moderno, ¿no? Para evaluar el déficit de B12 y que en el futuro quizás se consolidará como el parámetro único, ¿no? Pero bueno, esto se está estudiando. Entonces, bueno, por otro lado también está claro que la ingesta no te asegura los niveles. Es muy común los problemas de absorción de vitamina B12. Cualquier problema que afecte al estómago, ¿no? A helicobacter pylori, gastritis crónica, gastritis autoinmune, la toma de humeprazol crónica, etcétera, podría afectar a la producción de un factor, de una proteína necesaria para la absorción de la B12, que es el factor intrínseco, pero también cualquier otro problema del intestino delgado porque la B12 se inicia el proceso de absorción en el estómago pero la absorción final se produce en la parte final del intestino delgado. Entonces, el déficit de B12 genera tanta confusión en parte porque la mayoría de personas e incluso de estudios no terminan de recopilar toda la información necesaria para poder evaluar exactamente si existe o no existe el déficit, ¿no? Entonces, es un parámetro donde se pone de manifiesto algo que es habitual y es que las analíticas de sangre no son siempre el reflejo de lo que ocurre en el interior, ¿no? Hay parámetros de alta sensibilidad que dan mucha información y parámetros que dan menos, ¿no? Y, por ejemplo, la cobalamina en sangre es un parámetro poco útil de manera aislada, ¿no? Pues, ahí queda porque es que tiene tanto nivel que por eso te decía que iba a tener que escuchar varias veces el episodio para absorberlo bien. ¿Nos podemos ir al siguiente tema, Pau, al siguiente típico que sale en los análisis de sangre? Quizá podemos ir a la serie blanca que son los leucocitos que es algo que muchísimas veces hay asteriscos, etcétera. La serie blanca básicamente se basa en la subdivisión de los diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿no? Podemos encontrar neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos, ¿no? Y esto normalmente se aporta en valor absoluto, ¿no? En número y en valor relativo en porcentaje, ¿no? Esto sirve a los médicos para diagnosticar por ejemplo problemas derivados de infecciones, procesos inflamatorios o problemas relacionados con la producción de células blancas, leucemias, este tipo de linfomas, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de las patologías más graves es muy común que a la gente le salgan pequeños asteriscos y es extremadamente común, ¿no? Una lectura más funcional, no tanto de patología grave, ¿no? Que se manifestaría de manera muy evidente, creo que hay dos grandes informaciones que a lo mejor podemos aportar más allá de lo típico, ¿no? Un parámetro típico es el ratio neutrófilos-linfocitos. Este es un parámetro poco conocido o cada vez más conocido que da mucha información que básicamente consiste en dividir el número de neutrófilos por el número de linfocitos. Este ratio da muchísima información, ¿sí? Siempre que este ratio tiene que encontrarse entre 1 y 2, es decir, tienen que estar bastante tocándose los dos valores, ¿no? Incluso te diría que entre 1 y 1,5 depende de los estudios. Siempre que este ratio sale alto es típico que pueda ser el reflejo de algún tipo de infección en una mucosa y esto a veces da pistas porque puede destapar por ejemplo una infección por helicobacter pylori en el estómago, problemas en las encías, en mujeres en edad avanzada por ejemplo infecciones de orina crónica por problemas en la posición de la vejiga, es decir, que es un ratio que da mucha información y que cuando sale alto aparte de infecciones también es el reflejo del estado inflamatorio interno. Es un parámetro muy útil porque a veces esto de la inflamación silenciosa que todo el mundo habla es como muy difícil de encontrar y este parámetro es un parámetro que, bueno, no es un parámetro definitivo pero siempre que este ratio sale tocando a 2 o alto uno puede pensar en un estado inflamatorio interno por ejemplo. Al contrario, si el ratio sale bajo es decir, tenemos más linfocitos que neutrófilos esto es típico de procesos infecciosos crónicos sobre todo víricos gente que tiene fatía crónica por virus etcétera pero también a veces puede ser el reflejo de una situación de autoinmunidad es típico en personas que tienen enfermedades autoinmunes incluso controladas como el hipotiroidismo autoinmune por ejemplo. En cualquier caso bueno, esto podría ser una idea un poco diferente al habitual y que dividir el número de neutrófilos por el número de linfocitos por ejemplo. Y dentro de la serie blanca el otro gran parámetro que siempre da lugar a dudas y tal es el número de osinófilos. Los eosinófilos es un tipo de glóbulo blanco que aumenta su número y también su actividad frente a dos grandes tipos de características por ejemplo frente a una alergia y frente a una infección por parásitos sobre todo parásitos elmintos parásitos los cusanos típicos de los niños y tal. Entonces muchísimas veces los eosinófilos salen altos y es el reflejo de una actividad alérgica o de una parásitosis que es una eosinofilia se llama esto. Es un parámetro pero que cada vez se va viendo superado porque hay un parámetro más sensible que a veces no se mide pero que si alguien tiene riesgo de alergias o parásitos puede se dar más información que se llama la proteína cationica eosinófila. La proteína cationica eosinófila es un marcador de actividad de los eosinófilos es decir el número de eosinófilos a veces sale bien pero su actividad es muy alta y por lo tanto en el fondo es como si tuvieras un aumento de la respuesta inmune contra un proceso alérgico o contra un alérgeno o contra un parásito entonces cada vez más en personas que tienen variación en el número de eosinófilos o que tienen clínica alérgica se tiende a medir los niveles de proteína cationica eosinófila que es un parámetro típico que no se mira habitualmente y que puede ser de mayor fiabilidad para terminar de decidir si eso realmente es relevante o no es relevante Yo creo que estas dos variantes pues pueden ser un poco algo diferente a lo habitual que uno puede encontrar buscando en Google o le puede encontrar habitualmente Pues nos vamos al siguiente tema yo no tengo nada que añadir o sea eres tú el que A lo mejor si bueno si no sé otros parámetros bueno yo creo que hemos dicho bastantes luego entraríamos por ejemplo en parámetros de inflamación como la velocidad la VSG que te parece esto es la velocidad de sedimentación globular este es un parámetro muy sensible a la inflamación sobre todo aguda aguda se utiliza para ver si el cuerpo está en un proceso inflamatorio agudo típico de infecciones o procesos víricos por ejemplo y a veces a veces da pistas de yo que sé una VSG crónicamente elevada pues te tiene que poner un poco en la idea de a ver dónde está ocurriendo esta inflamación perdón esta inflamación y a veces pensar pues algún problema en la boca un problema en la orina de nuevo que a veces no se detecta bueno es decir es un parámetro bastante sensible a la inflamación y que y que bueno que está bien siempre es muy barato es un parámetro muy útil muy antiguo muy consolidado porque ayuda a diferenciar los procesos agudos de los que no son agudos normalmente y bueno y evidentemente que esté dentro de rango no indica que todo esté bien pero que esté dentro de rango sobre todo girando hacia abajo es muy buena noticia ¿no? de caras a procesos graves o agudos inflamatorios por ejemplo que pone en mi caso hombres de menos de 50 tiene que ser inferior a 15 eso sería el rango ¿no? que estamos contando exacto hay muchos laboratorios que no especifican el sexo y la edad y eso por ejemplo es otro margen de error ¿no? por ejemplo no sé la mayoría de laboratorios te ponen por debajo de 22 y ya está pero claro a lo mejor dices si es una mujer de más de 50 años ¿no? por ejemplo a lo mejor pues estaríamos hablando que el margen es un poco más amplio ¿no? o perdón estoy viendo ahora tu analítica aquí si por ejemplo sería menos de 30 por ejemplo y dices pues mira a lo mejor 20 no sería evidentemente ya sería como ¿qué está pasando? pero no es lo mismo en función de la edad y el sexo esto también es otra cosa que se va cada vez estudiando más ¿no? las variaciones en el sexo en los intervalos de normalidad esto hasta ahora no se ha tenido en cuenta y cada vez se está viendo que hay parámetros que es absolutamente determinante y por lo tanto creo que es el futuro ¿no? diferenciar en función de si es hombre o mujer incluso en la edad ¿no? claro sí en este lo especifica súper bien por suerte los niños inferior a 10 las mujeres de menos de 50 inferior a 20 las mujeres de más de 50 años inferior a 30 los hombres menores de 50 inferior a 15 y los hombres mayores de 50 inferior a 20 o sea hay un cambio brutal entre un niño menos de 10 y una mujer de más de 50 30 totalmente totalmente es una barbaridad de hecho esto que he dicho antes del ratio neutrófilos los linfocitos por ejemplo en niños siempre es inferior a 1 y es sano que sea inferior a 1 porque el proceso de maduración inmunológica aún no ha terminado entonces por ejemplo no lo he dicho y es súper importante por ejemplo es decir es un ejemplo perfecto para explicar cómo ¿no? el sexo la edad ¿no? el momento de crecimiento etcétera puede dar variaciones que son absolutamente dentro de la lógica hay dentro de la fisiología y que y que pueden salir mal porque el laboratorio no establece diferencias por el dato sexo si no las indica y a lo mejor tú la puedes buscar por otro lado ¿no? exacto si pues el siguiente si la bioquímica quizás es otro gran otro gran apartado ¿no? y ahí se mira siempre pues la glucosa los lípidos en sangre y la función hepática ¿no? eso sería como la santísima trinidad de la bioquímica de las analíticas básicas ¿no? la verdad es que la glucosa es un parámetro muy famoso ¿no? la glucosa basada en ayunas después de mínimo 10 horas de haber terminado de cenar es decir que tienes que haber cenado pronto en relación a la extracción de sangre pero es un parámetro que realmente excepto sirve para descartar pues cosas graves o para hacer seguimiento de pacientes que ya tienen patología metabólica tipo diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 pero o en casos agudos ¿no? de hipoglucemias o etcétera pero para la mayoría de la población para el screening típico de ¿cómo de bien estoy de mi metabolismo de la glucosa? sirve de muy 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 poco porque además puede variar en función de si has ido corriendo al laboratorio si has pasado frío si has pasado calor si has tenido estrés es decir que a veces puedes encontrar una glucosa en 70 y a veces una misma glucosa en 95 y pensar mierda 95 ya toca 100 estaré prediabético y es el reflejo de que has ido corriendo al laboratorio es decir que es un parámetro que da muchísimo lugar a debates a confusión a gente alarmada ha salido una glucosa de 100 y resulta que simplemente estabas súper estresada porque habías dejado las cosas medio a hacer en casa para ir corriendo al laboratorio y evidentemente pues estabas corriendo la glucosa se disparó pues como reflejo de tus hormonas de estrés ¿no? entonces es un parámetro que más allá de evaluar procesos graves da lugar muchas veces a preocupaciones innecesarias o a falta de preocupaciones por ejemplo gente que está transitando hacia la diabetes tipo 2 a saco y que la glucosa le sale más o menos bien ¿no? y por ejemplo hay este proceso que se llama resistencia a la insulina y que no se observa justamente porque estás produciendo mucha insulina para mantener la glucosa estable entonces la insulina ya empieza a estar alta eso significa que te estás acercando a un trastorno metabólico y la glucosa pues gracias a que vas produciendo insulina se mantiene dentro del rango pero yo creo que es un parámetro que bueno se incluye un poco por tradición y por el descarte de cosas graves pero que para esto que intentaríamos llamar medicina preventiva y tal en pacientes de riesgo evidentemente no entraría a medir la insulina a todo el mundo pero en pacientes de riesgo por ejemplo la insulina basal da muchísimas más pistas que la glucosa en ayunas para evaluar el estado de resistencia de insulina por ejemplo o hay gente que se toma un café antes de una analítica pues que piensa que hostia esto es muy común muy común sí 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 o gente que cena tardísimo o sí sí o sea hay variaciones en este sentido la glucosa hay que siempre hay que contextualizar los resultados antes de alarmarse o antes de incluso decir no está perfecta mi riesgo de diabetes está perfecto porque tengo la glucosa en 90 bueno espérate espérate que vayamos a terminar de ver todo a terminar de ver todo claro y a ver tus antecedentes a ver tus hábitos claro es mucho más importante el perímetro abdominal saber si haces ejercicio fumas o como alimentas etcétera que la glucosa en ayunas para intentar establecer un riesgo de trastorno metabólico sin absoluto o tu cantidad de músculo por ejemplo es absolutamente más y da mucha más información que la glucosa en ayunas y la familia y la familia antecedentes es que totalmente mis primos les pasó a uno le apareció no sé qué si con 30 años y a su hermano pequeño ya le había aparecido desde pequeño la diabetes diabetes tipo 1 claro sí 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 es que los antecedentes familiares también son muchas veces pasados por altos y es claramente un factor muy importante por ejemplo a la hora de evaluar el riesgo cardiovascular joder tener antecedentes o no cambia la película te lo digo o sea es absolutamente diferente sí sí dentro de la bioquímica también estarían las transaminasas esto que se ve aquí como AST ALT o GGT esto también es motivo de debate enormemente pero mucho 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 porque bueno pues son son enzimas que se encuentran en células hepáticas y cuando el hígado sufre un proceso inflamatorio se liberan a la sangre y salen altas bueno pues ya está pero es que se pueden levar por múltiples motivos por ejemplo un motivo típico es el ejercicio físico porque estas enzimas también se encuentran en el tejido muscular y cuando haces ejercicio y el músculo pues sufre un pequeño daño se rompen las células musculares se liberan a la sangre estas enzimas entonces es típico de no respetar por ejemplo 24 o 48 horas antes de cualquier extracción de sangre el descanso puedes ir a andar pero no puedes ir a gimnasio la noche antes de una analítica de sangre es que eso da lugar porque eso ya lo he hecho o sea no lo sabía buena punta y nunca se explica y con lo que cuesta que te hagan la analítica y encima el día que te la hacen te vas a entrenar la noche antes esto no vale para nada ya sabes en plan mira es que ya te la puedes volver a hacer porque es que ¿cuál sería la hora máxima que puedes entrenar el día antes nada? yo te diría que 24 horas si es muy muy intenso 48 o si fuera una competición incluso hasta 72 incluso hasta 72 si es cierto que en función del equilibrio de transaminasas pues el clínico o el médico debería poder intuir si es por el ejercicio o no por ejemplo pero bueno esto no todo el mundo lo sabe y sobre todo en gente joven que hace deporte y tal muchas veces termina con pruebas innecesarias y miedo ecografías no sé qué y miedo pensando que tiene algo en el hígado y es el reflejo de la actividad física y al contrario a veces se dice no este es el ejercicio pero si conoces bien un poco cómo deberían de estar equilibradas y que transaminasa tiene que dominar si es un problema del músculo o no a veces pasan por alto por ejemplo procesos víricos que están afectando al hígado por ejemplo una mononucleosis o si una mononucleosis es una cosa típica en gente joven entonces las transaminasas es un típico parámetro que es siempre bueno todos los parámetros pero este especialmente descansar 24 o 48 horas antes de cualquier extracción de sangre y que en caso de salir alta debe ser evaluada por el profesional para decidirnos hasta qué punto eso es relevante y puede ser el reflejo del deporte o no se podría intuir y dentro de estas trans sí perdona perdona dime no tú das la parte técnica la parte buena yo lo único que quería comentar una burrada que yo hice hace muchos años con una analítica ahora me he acordado hablando de gimnasio y todo esto que he escuchado una burrada claro estaba pensando hace cuánto hace 13 años creo que fue más o menos o sea que ya está prescrito aunque sigo siendo un burro esa no después de hacerme un análisis de sangre me fui directo sin haber comido nada además al gimnasio a levantar pesas a hacer entrenamiento te dio una bajada de tensión muchas veces que no he podido acabar un entrenamiento ostras claro dependiendo la cantidad de sangre que te saquen para dependiendo de los analíticos y dependiendo de tu situación basal claro es una es una extracción de sangre claro sí sí sobre todo si no has bebido no has recuperado el volumen de sangre a través de la hidratación que eso es otro buen consejo después de cualquier extracción de sangre rehidratarte es una forma rápida de ayudar a recuperarte que para la mayoría de la gente es un estrés poco relevante pero bueno todo depende de tu situación claro todo depende ¿no? sí sí al principio es mejor espera totalmente bueno cuántas pepitas de oro creo que al final este episodio no lo voy a publicar lo voy a poner de pago ¿vale? sin tu permiso porque es que hay tantas cosas que están tantas cosas que estás diciendo que 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 valen valen oro sigue sigue porfa dentro de las transaminasas hay una que va aparte que es la GGT que esta siempre va como aparte que este es un marcador que es útil porque sube cuando el hígado está en una condición de estrés oxidativo ¿no? es el reflejo de que el hígado está sufriendo un poco pero dentro de rango hay mucha mucha evidencia que también puedes dar pistas de tu situación metabólica y es que aunque el rango es muy amplio ahora no recuerdo pero lo podemos ver mira aquí está entre entre 0 y 64 ¿sí? todo lo que sube de 16 17 incluso 20 te puede hacer sospechar que la situación metabólica no es óptima es decir es muy típico que se diga que las personas metabólicamente más sanas con menos resistencia a la insulina etcétera tiendan a tener este AGGT más hacia abajo ¿no? más tocando a 10 entre 10 y 15 ¿no? sería o 16 pero a veces ves 25 30 35 y claro hasta 60 ¿no? para que sea realmente relevante daño hepático que es para lo que se pone el intervalo debería subir pero eso es muy útil porque así juntamente pues con otros parámetros a veces eso te puede dar bastantes pistas de tu condición de tu situación oxidativa por así decirlo sí por así decirlo ves que el rango es muy amplio entre 0 y 64 es una barbaridad pero todo lo que sube de 20 no tanto para evidente no para diagnosticar daño hepático sino para como reflejo de la situación metabólica puede dar pistas bueno yo estoy en 16 así que genial estoy justo también experimenta variaciones entonces no tampoco hay que cogérselo como es un parámetro que hay que contextualizarlo pero bueno lo digo como que sí exacto como todos todos y luego ver y luego contestar claro yo veo esta GGT en 15 y el resto súper bien sabiendo tus hábitos y tal a lo mejor digo pues mira metabólicamente esto es absolutamente irrelevante ¿no? o no bueno en tu caso estamos especulando pero sería así dentro de la bioquímica nos faltan ahora los lípidos esto sería el gran la gran parte de las analíticas que son colesterol total LDL, HDL y triglicéridos esto es es casi lo único que la gente mira al principio ¿cómo está el colesterol? bueno, bueno a ver yo fumo, bebo no me muevo como mal pero da igual ¿cómo está el colesterol? pero cuidado Pau porque este podcast está patrocinado por Danacol así que cuidado lo que dices exacto exacto a ver yo no soy un negacionista del colesterol para mí las alteraciones en los valores de colesterol deben ser tenidas en cuenta pero como todo y en este caso más el contexto es absolutamente importante y para intentar evaluar el contexto más allá de conocer los antecedentes personales familiares los hábitos el perímetro abdominal si fuma si bebe si hace ejercicio etcétera dentro de las propias analíticas existen lo que se llaman índices heterogénicos que son las relaciones entre los diferentes tipos de colesterol o por ejemplo la relación entre los colesteroles y los triglicéridos y eso puede ser bastante útil para tener un poco más de esa información ese contexto por ejemplo un parámetro típico de disfunción metabólica es o cardiovascular es la división entre el colesterol total y el HDL este índice heterogénico pues a veces se dice que idealmente debería ser inferior a 2,5 o 3 y hasta 5 es aceptable pero si sube de 5 evidentemente ya es una barbaridad de que algo está ocurriendo independientemente casi de los parámetros totales es decir que las relaciones entre los diferentes tipos de colesterol son absolutamente incluso entre los diferentes tipos de colesterol y triglicéridos son absolutamente importantes para intentar tener más información de hasta qué punto las variaciones pueden llegar a ser el reflejo de que algo en el interior no está funcionando bien por ejemplo hablando de resistencia a la insulina dividir el número de triglicéridos por el número de colesterol HDL es una forma muy fácil que a veces no disponemos de la insulina basal esto debería ser siempre inferior a 1,5 los triglicéridos para ir bien deberían estar inferior a 100 para ir bien en tu caso 106 aunque el laboratorio ponga 150 pero bueno sobre todo puedes dividir triglicéridos por colesterol HDL y eso da bastantes debería ser siempre inferior a 1,5 incluso a 1 si en mi caso siempre me ha dado el colesterol alto y de hecho mi familia siempre nos ha dado alto que también no se dice pero también tiene mucha genética el colesterol mayoritariamente el colesterol la hipercolesterolemia familiar es la o sea la síntesis endógena es la principal causa de variación en los niveles de colesterol y eso es lo que debe ser tenido en cuenta claro entonces una hipercolesterolemia familiar muchas veces necesita algo que ayude a reducir la síntesis evidentemente habrá que ver en qué momento y el médico tendrá que decidir beneficios y riesgos y evaluar el resto de contextos pero pero sí el colesterol tiene mucho de genético también sí sí de hecho la vez que menos que he tenido el colesterol más bajo fue una época en la que desayunaba 6 huevos 6 huevos a la plancha fue la época que tenía el colesterol menos alto ya sí bueno el colesterol hay mucha variabilidad individual a la respuesta a la ingesta los que saben de epidemiología y estadística dirán no está muy probado que la ingesta de colesterol dietético influye en el colesterol en sangre pero la verdad es que los mismos estudios que hablan de esto hablan de una variabilidad enorme hay gente por ejemplo que frena su síntesis endógena al ingerir colesterol exógeno que podría ser tu caso entonces podría ocurrir que en ese caso tu síntesis endógena que es la principal fuente de colesterol para ti y si hay colesterolemia familiar se verá moderada por una ingesta mayor bueno yo aquí creo que el N1 es determinante y que tiene que siempre intentar ser un parámetro de nuevo contextualizado etcétera evidentemente el colesterol tiene un factor que es el factor tiempo por ejemplo tener un colesterol LDL elevado pues en un momento dado a lo mejor es poco relevante si se mantiene crónicamente elevado empieza a coincidir con el envejecimiento la caída de estrógenos en las mujeres por ejemplo con la menopausia etcétera eso lo va convirtiendo en un biomarcador de riesgo cardiovascular es decir que el factor tiempo también tiene que ser tenido en cuenta en cualquier caso es un tema que genera mucho debate y está muy polarizado el que solo mira el colesterol y el que piensa que el colesterol no sirve para nada bueno a mí del colesterol me molesta que muchas veces el motivo de consulta es absolutamente por otros motivos y cuando sale un poco alterado es lo único donde se pone el foco como si la salud únicamente dependiera de esto a mí una cosa que los estudios hablan mucho de la mortalidad por todas las causas y la mortalidad por riesgo cardiovascular pero el 99% de mis pacientes cuando vienen a consulta no vienen para retrasar su edad de su mortalidad 5 años o 4 años o 3 años vienen porque no se encuentran bien se les cae el pelo tienen problemas de piel están cansados se ponen enfermos a menudo no recuperan del deporte tienen problemas digestivos entonces aunque la mortalidad por todas las causas sea la fuente de debate en Twitter en las redes sociales y como si fuera lo único que importa para el 99% de las consultas médicas no digo que no sea relevante pero hay mil cosas que pasan por delante de si vas a morir con 78 o con 83 es que claro es que tener es decir que a mí lo que me molesta del colesterol es que desvíe la atención de lo importante no es tanto no es que no lo tenga en cuenta y no crea que es un parámetro interesante y útil y las propias pastillas para bajar el colesterol se ha visto que no son inocuas cada vez se está viendo más y el rango también ha bajado el rango de antes mucha gente no tenía colesterol y ahora de pronto mucha más gente tiene colesterol sí aquí siempre es un poco el tema a ver inhibir la síntesis endógena de colesterol y inhibir una enzima que también participa de la síntesis de otras moléculas como por ejemplo la coenzima Q10 que es muy importante para el metabolismo entonces a veces por ejemplo estos fármacos aumentan el riesgo de diabetes entonces bueno se tiene que tener en cuenta de caras a decidir cuánto prescribir qué dosis cómo te sienta también cómo te vas sentando individualmente si te sienta bien si te provoca algún tipo de efecto secundario como dolor muscular o no es decir que bueno yo no soy antihistatinas creo que tienen su indicación pero bueno está claro que cualquier intervención médica tiene sus indicaciones y sus riesgos entonces poner el foco únicamente en el colesterol y como único motivo tenerlo bajo pasando por encima de cualquier otra cosa es lo que a mí siempre me da un poco me molesta un poco de esta parte de la analítica que digo a ver ya si el colesterol me sale en 210 o 220 vale muy bien pero es que yo vengo porque me levanto he hecho una puta mierda de cansancio puede ser que sea por un problema cardiovascular pero a lo mejor es otra cosa yo que sé tengo un problema de tiroides me falta hierro ronco por la noche o tengo un proceso infeccioso yo que sé es decir que luego la gente el colesterol el colesterol y digo bueno pero espérate espérate que ha venido porque está cansado espérate vamos a evaluar los motivos de cansancio no sé el hierro muchas mujeres por la regla muchas mujeres tienen el hierro super bajo y tienen que tomar esos complementos si por ejemplo el hierro es un parámetro de la bioquímica que también da mucho lugar a confusión porque el hierro sérico es un parámetro muy poco útil porque cuando quieres evaluar el estado nutricional del hierro hay que mirar la ferritina el hierro sérico como tal que se indica como hierro es un parámetro del hierro libre en sangre es un parámetro que fluctúa mucho por procesos inflamatorios agudos entonces bueno que esté bajo puede ser una señal de déficit puede ser señal de inflamación pero si realmente quieres evaluar el estado de los niveles nutricionales de hierro es necesaria la ferritina entonces es un parámetro que muchas veces es un gasto innecesario también no de decir bueno a ver tú que quieres estudiar la ferritina pues entonces quieres estudiar si las reservas de hierro están bien entonces lo más importante es la ferritina no tanto el hierro sérico pero bueno vale no sé tu analítica va siguiendo por otros parámetros no sé si te parece bien que sigamos un poco el orden no quieres modificarlo lo más importante es simplemente para la gente para ayudar en tu caso pues hay diferentes mirando algunos los que ver más importantes en general no solo para mí o sea esto es para exacto aquí luego a veces se miran vitaminas y minerales por ejemplo en este caso pues como el motivo de consulta era uno pues a lo mejor dice a ver si tendrá algo de mala absorción y se incluyen algunas vitaminas y minerales y ahí puede incluir lo que hablábamos antes de la B12 la B9 la vitamina D la otra la otra sí, sí, sí a ver yo el día que descubrí que casi todas las células del cuerpo todas tienen receptores para la vitamina D que regula la expresión de miles de genes etcétera yo me flipé era la típica cosa de la vitamina D en plan que es muy común tener déficit porque la obtenemos principalmente o la sintetizamos principalmente por la exposición al sol y mucho a mi pesar pues no estamos tan al aire libre como deberíamos si hacemos exposiciones irresponsables ¿no? de todo el año no nos toca y luego nos vamos a quemar entonces el déficit de vitamina D es muy común a ver ciertamente es un parámetro también que genera muchísimo debate muchísimo debate porque de nuevo tiene que ser siempre contextualizado y evaluando hasta qué punto puede ser un factor de riesgo para algo en su caso ¿no? por ejemplo no es lo mismo tener déficit de vitamina D en una mujer que está entrando en menopausia y que tiene antecedentes de fracturas que a lo mejor tener un ligero déficit de vitamina D en un chico joven que no tiene ningún síntoma por ejemplo ni inmunológico ni de problemas del metabolismo del calcio etcétera es decir que incluso los parámetros de normalidad posiblemente podrían variar en función de la edad el sexo y el motivo de consulta por ejemplo en el proceso la influencia de la vitamina D en un proceso autoinmune posiblemente podría estar bastante más alto de lo que se considera normal en parámetros de normalidad en cambio para la población común a lo mejor estando un poco por debajo no pasaría absolutamente nada es decir que es un parámetro que genera mucha polarización y mucho debate porque depende de donde pongas el foco de tu interés intelectual pues te parece que hay un sobre diagnóstico de déficit y dependiendo de donde pongas el foco hay un infradiagnóstico del déficit es decir es un parámetro que genera muchísimo debate y que de nuevo la evidencia también tiene que ir aportando información sobre por ejemplo cuánto de positivo o no tiene la intervención sobre los niveles de vitamina D que a veces subes la vitamina D y no cambia por ejemplo el número de fracturas por ejemplo por decir algo pues a lo mejor no es la vitamina D sola entonces de alguna manera dices vale venga la vitamina D es muy importante para el salud del hueso pero a lo mejor tengo que tener en cuenta otras cosas por poner un ejemplo entonces es un parámetro que genera mucho debate en cualquier caso yo soy de los que piensa que si puedo elegir prefiero tenerla bien y también del verano o el invierno claro eso influye mucho cuando te haces la analítica sí sí aunque es liposoluble y el parámetro que se evalúa en sangre es el reflejo un poco de las reservas porque es un parámetro que es bastante estable que es la 25 hidroxivitamina D que es una vitamina D que aún no es activa pero que se mide porque es económica y es estable comparado con otros valores de vitamina D pues es cierto que claro no es lo mismo hacerte la analítica pues a lo mejor a finales de invierno o a mitad de primavera que ya has ido agotando las reservas todo el invierno y otoño que a lo mejor al final de verano al final de verano también eso también nos debería de poner a letar de todas formas David este parámetro puede variar por múltiples factores por ejemplo si sufres un proceso infeccioso es posible que se reduzcan los niveles porque el sistema inmune consume mucha vitamina D entonces a veces haber estado muy enfermo puede acelerar por ejemplo un déficit durante un invierno o por ejemplo si tienes mucho tejido adiposo puedes almacenar mucha de esta vitamina D en el tejido adiposo y hacer que sangre se vea más baja y que simplemente perdiendo tejido adiposo aumenten tus niveles de vitamina D movilizando tus reservas de energía es decir que es un parámetro que de nuevo si lo miráramos con mirada amplia podría ser muy útil para muchas cosas por ejemplo si yo tengo un paciente que está en un proceso de pérdida de peso o en un proceso de reducción de su estado inflamatorio interno y veo que aumentan los niveles de vitamina D sin dar vitamina D a mí me da muy buena pinta digo estamos yendo bien y por otro lado cuando se evalúa como único como reflejo de la exposición al sol y también digo la vitamina D es la punta del iceberg de algo súper importante que es el contacto con el aire libre el contacto con la naturaleza entonces a mí no es te falta vitamina D tómate vitamina D si no te falta vitamina D ¿qué coño haces con tu vida? es decir ¿cuánto tiempo tienes libre? ¿qué haces en tu tiempo libre? te vas estás encerrado siempre te da el sol no te da el sol te da el aire libre ¿no? es decir que al final puede ser un parámetro que podría ser llegar a dar información de muchas cosas ¿no? del estilo de vida globalmente ¿no? no sé bueno yo soy una rata de biblioteca o sea que puede ser por eso aunque me pongo moreno enseguida y también es un factor de riesgo para tener déficit la piel morena sintetiza menos vitamina D exacto y más oscura más horas de sol necesitas en cambio más blanco en menos horas claro una rata de biblioteca pero encima me pongo moreno enseguida piel oscura se podría decir que estás genéticamente diseñado para vivir en entornos donde te dé mucho el sol entonces claro es un factor de riesgo ¿no? sí, sí bueno por otro lado pues sería ver si hasta qué punto es relevante para ti ¿no? yo que sé desde si te pones enfermo bueno, te pones enfermo si hay trastorno metabólico o no que la vitamina D puede participar de esto bueno yo tengo una mirada lo más amplia posible es decir no cojo los intérvalos de normalidad como palabra de Dios sino que digo bueno más o menos va por ahí pero luego hay que contextualizar ¿no? de nuevo edad, sexo factores de riesgo para que la mides ¿no? que pretendes buscar ¿no? también a partir de ahí tomar decisiones y además muchas veces cuando se da la suplementación de vitamina D no se da por ejemplo con la K2 por ejemplo las vitaminas se absorben con otras o la leche el calcio de la leche no se absorbe igual que el calcio de las verduras ¿no? toma leche para el de nuevo aquí hay marketing tómate un buen plato de verduras pues esto es lo mismo ¿no? la vitamina D si compras el suplemento ya hay algunas que sí que te lo venden con la K2 claro sí sobre todo porque el uso crónico de vitamina D podría agotar la vitamina K ¿no? porque como estás influyendo en el metabolismo del calcio y la K2 tiene un papel importante en el metabolismo del calcio si vas a hacer un uso crónico de vitamina D posiblemente hacerlo con K es mejor sobre todo en personas que tienen factores de riesgo en problemas con el metabolismo del calcio ¿no? problemas en los huesos etcétera por ejemplo podría ser especialmente relevante si es simplemente por ejemplo un uso puntual para aumentar las reservas y luego obtener el sol y tal pues a lo mejor no sería tan 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 importante la vitamina K ¿no? pero bueno si aquí la sinergia entre nutrientes también complica este tema ¿no? y luego el magnesio para transformarla 25 en 1,25 si realmente bueno yo tengo que decir que pasé una fase de enamoramiento hace pues quizá casi ya 20 años ¿no? en un trabajo que hice en un máster de fisiología que hice un trabajo sobre el papel de la vitamina D en la respuesta anabólica del músculo y tal y bueno ahí pues pensé esto es la hostia ¿no? porque claro empiezas a y con el tiempo pues vas viendo que lo que es la hostia es tener tiempo libre que te dé el sol estar al aire libre estar con gente hacer deporte al aire libre eso es la hostia la vitamina D pues bueno es la consecuencia final y evidentemente no niego su papel en múltiples factores no la niego sobre todo sí pero bueno con el tiempo se está viendo que no es solo vitamina D hace unos años era todo vitamina D y ahora se está viendo que no que muchas veces se suplementa y todo sigue igual que no es la gran exacto que los eventos el resultado final no se modifica que era el objetivo ¿no? y bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta a seguir buscando la siguiente píldora pastillita que lo solucione todo ¿no? a seguir y a comercializarla claro sí, sí, sí de mientras se dice una y luego te das cuenta que no con los años entonces a buscar otra otra moda totalmente sí, sí, sí bueno en la analítica hemos repasado los parámetros más típicos los metabólicos ¿no? lípidos transaminasas serie roja serie blanca hemos hablado de vitaminas y minerales a veces se incluyen otros parámetros por ejemplo inmunoglobulinas o biomarcadores de respuesta inmunológica por ejemplo una típica es la inmunoglobulina A que es una es una molécula defensiva que se libera principalmente en las mucosas ¿no? que por ejemplo es bastante sensible a infecciones o a enfermedades crónicas en mucosas por ejemplo celiaquías donde a veces la higiene puede estar baja o porque hay daño crónico daño crónico en la mucosa del intestino delgado ¿no? o a veces sale alta ¿no? en procesos infecciosos porque es una molécula que puede dar pistas del estado de las mucosas ¿no? en cualquier caso cuando la mides en sangre hay que también contextualizarla porque las igeas se pueden medir en saliva se pueden medir en heces dependiendo de la mucosa que quieras estudiar ¿no? por ejemplo una igea baja a lo mejor habría que ver lo ige y luego la igea secreta en heces para evaluar si eso es por ejemplo el reflejo de un problema intestinal o no por ejemplo pero bueno las monoglobulinas dan pistas hay la igea la igea y las igeem ¿no? y las igees son las igea emes gs y es las ms y las gs dan pistas de respuestas inmunes de nuevo agudas crónicas infecciones y tal y la ige esta sí que quizá parámetro muy útil es una respuesta típica a alergias es muy es un biomarcador de actividad alérgica bastante sensible y que puede ser útil sobre todo en casos de seguimiento en caso de tratamiento a la respuesta alérgica por ejemplo si yo tengo alergia a los ácaros empiezo una reducción significativa de la exposición a los ácaros ¿no? tengo precauciones trato mi flora intestinal estoy más sano etcétera posiblemente las gs deberían bajar puede ser un parámetro bastante útil para ir evaluando la evolución de los procesos alérgicos por ejemplo y no solo para el diagnóstico también para la evolución ¿no? para la evolución por ejemplo tengo un primo que tiene alergia a los ácaros por ejemplo y tiene vivía en una habitación pues con humedades que eso aumenta la respuesta inmune a los ácaros con y con bueno con no demasiadas precauciones y pues bueno simplemente las medidas higiénicas y reducir la exposición le ha desensibilizado enormemente ¿no? porque su sistema inmune ha podido entrar en calma después de esa situación ¿no? bueno es un ejemplo ¿no? por ejemplo esto de las alergias es todo el mundo incluso conozco gente que es alérgica a gatos y después de un tiempo en la exposición a los gatos ¿dejan de ser alérgicos? totalmente es que si estás en una buena situación inmunitaria hay capacidad de generar tolerancia a los alérgenos ¿no? la prueba es que las vacunas por ejemplo para alérgenos son dosis bajas del alérgeno para inducir inmunotolerancia y hacer que vuelvas a ser tolerante pero claro a veces no a veces incluso la vacuna hay un porcentaje de gente que empeora porque no está en un momento su sistema inmune de tolerancia ¿no? por ejemplo totalmente de hecho a veces se plantea la alergia como un proceso crónico y nada más lejos nada más lejos ¿no? puede haber gente que por ejemplo como su sistema inmune está mal cada vez tiene alergia a más cosas y gente que al revés ¿no? cada vez tiene alergia a menos hasta el punto de dejar de ser alérgico a cosas que eras totalmente totalmente si si es un mundo pues no sé si quieres comentar alguna cosita más Pau nos hemos dejado algo o lo dejamos aquí ha sido un bueno sí potente diferente a lo que haces habitualmente hemos hablado de serie roja de serie blanca de anemias de ronquidos ¿no? de déficits de hierro de B12 de infecciones de inflamaciones hemos hablado también de los lípidos de las transaminasas que es ese marcador hepático que también puede ser el reflejo de daño muscular y por último este pequeño un poco así pasar por encima marcadores inmunológicos que a veces se miren y bueno creo que hemos hablado de bastantes cosas y que a lo mejor pueden dar lugar a interés o a no sé a despertar la curiosidad a los oyentes por supuesto además tú ya has dicho que das cursos también tienes una consulta como nutricionista también sí los cursos son profesionales no pretendían en ningún caso hacer publicidad no pero bueno sí 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 tú no pero bueno tú tienes un montón de trabajo por algo será pero bueno yo solo quiero darte más trabajo si no la gente que te escuche que lo sepa que está bien aquí para terminar estaría bien también entrar en un último punto que a lo mejor creo que sí que es importante que es el tema de hasta qué punto es bueno que los pacientes se informen o no se informen sobre sus resultados para entablar un tipo de charla con los profesionales de la salud bueno yo soy de los que piensa que esto ha llegado para quedarse es decir los pacientes van a venir más o menos informados con creencias más o menos reales sobre lo que les ocurre y que por lo tanto ni el deseo de que no lo miren ni tratarlos como tontos es el camino hay que aprender a desarrollar tablas para aprender a comunicar y a de alguna manera ser capaces de entender por dónde están pensando los pacientes para de alguna manera irlos trasladando a lo que tú como profesional o a que el médico o quien sea como profesional debería de reconducir por lo tanto ni negar o sea ni decir a la gente que no lo mire va a dejar de hacer que lo miren ni tampoco tratarlos como tontos como si no supieran nada va a ser normalmente un buen camino hacia la buena relación terapeuta o profesional de la salud paciente entonces ha llegado esto para quedarse no sé si para bien o para mal pero no nos queda otra entonces tenemos que tener en cuenta que a partir de ahora esto va a ser así y por lo tanto yo animaría a los pacientes a seguir mirando sus casos pero siempre a entender que a veces hay cosas que escapan a la comprensión sobre todo cuando te falta una mirada amplia y el conocimiento profundo y por lo tanto también yo creo que los dos tenemos que poner de nuestra parte terapeutas y pacientes para que de alguna manera bueno pues tener un buen proceso comunicativo no sé qué opinas en este sentido de tu experiencia sí o sea y de hecho cada vez más porque la mayoría de médicos que a mí me atienden van demasiado rápidos que ni te escuchan entonces por nuestro lado hay que informarse la cuestión es dar buena información como lo que has hecho tú hoy o sea claro dar buena información y también lo que has puntualizado desde el principio la mentalidad tener esa mentalidad de contexto de no reduccionista en el decir ay tengo este parámetro está mal ya está ir más allá estar con una mentalidad al final nuestra salud es compleja nuestro cuerpo es un sistema complejo y como sistema complejo no significa que aprietas una tuerca y ya está arreglado aprietas una se sueltan tres entonces tienes que ir tú mismo viendo lo que te funciona lo que no por mucho que te lo diga el mayor profesional del mundo cada persona reacciona de una forma distinta entonces estoy muy de acuerdo contigo que hay que informarse pero informarse bien y mentalidad la mentalidad de cómo afrontarlo y esa humildad tampoco decir ay es que vas a ir al médico ay he leído esto claro es esto y tú no tienes ni puta idea no fuiste a clase cuando explicaron esto sería esta la idea esto puede dar lugar a muchos miedos esta semana visité para terminar ya una paciente que acudió a consulta por si desde la nutrición podíamos hacer algo para un hipotiroidismo autoinmune y hostia había hecho muchos cambios y tal y claramente había una evolución positiva en casi todos sus parámetros de salud sus tanto objetivos como subjetivos pero ella tenía pues una serie de creencias acerca de la enfermedad que eran el reflejo de un conocimiento sesgado por así decirlo que más allá de ayudarle a corto plazo a hacer cambios también le estaban afectando muy negativamente porque estaba muy con mucha sensación de enfermedad cuando todo lo contrario todo indicaba que estaba yendo bien entonces ella se sentía más enferma de lo que posiblemente estaba y bueno hay que lidiar con esto hay que lidiar con esto y bueno aprender que o intentar entender que como la mayoría de teorías aciertan en lo que dicen y fallan en lo que no dicen no se trata de decir esto que me cuentas es mentira sino bueno tiene una parte de verdad pero posiblemente también hay estas otras partes tenemos que tener esto en cuenta lo otro y a partir de ahí entablar una comunicación más fluida mentalidad de sí hipótesis mentalidad de ir investigando esta es una hipótesis esta es otra y no llegar a obsesionarse porque si no la salud enferma totalmente es que es algo que cada vez sí sí pueden ver el episodio anterior básicamente se llama así con así cerramos el círculo pues Pau muchísimas muchísimas gracias por haber vuelto al podcast por haber vuelto a confiar en mi en venir por todo por esta clase maestra que nos has hecho hoy nada gracias a ti por la confianza espero que la idea haya quedado algunas ideas hayan quedado claras y como mínimo sirva para para entretener que también está bien por supuesto hasta la próxima chao vale hasta la próxima chao adiós